Bésame Yo te quiero por la noche A la playa con el coche Yo te quiero esta noche Que noce, la noche, contigo para amar Yo te amo por la vida Paseando en la venida Mi resuelta en Barcelona Ramona, muy buena Le amo que morir Bésame Tocca a mí Buscame Por esta noche Bésame Tocame Buscame Querido amor Tocca a mí Yo te quiero por la noche Alla playa con el coche Yo te quiero esta noche Que noce, la noche, contigo para amar Yo te amo por la vida Paseando en la venida Mi resuelta en Barcelona Ramona, muy buena Le amo Y yo te quiero esta noche Y yo te amo por la noche